Nos acompaña esta mañana en Boulevard Arnaldo Otegui, coordinador general de H. Bildu. Primera entrevista tras el acuerdo presupuestario con el gobierno vasco firmado esta semana. Arnaldo Otegui, un on. Un on. Así que esto era el poliamor o ha sido solo polisexo. Bueno, escuché una vez a Andoni Ortuz a decir que sus relaciones con el PP eran más sexo que amor. Yo creo que en este caso estamos en algo parecido, ¿no? Y además cuando estas relaciones se producen con el PNV, pues tampoco se puede decir que es un sexo apasionado, que es el que le gusta a la izquierda independentista, pero en fin, es lo que hay. En cualquier caso, bueno, las circunstancias que nos han llevado a la abstención son circunstancias desde nuestro punto de vista que conviene señalar. Por un lado estábamos frente a un debate presupuestario en el que nosotros no hacíamos falta. Hay un gobierno en mayoría, con mayoría absoluta. Por lo tanto, había cuentas sí o sí. Y a nosotros se nos dio la oportunidad de mejorar esas cuentas, ¿no? Y más allá de los 253 o 350 y pico, que puede ser debatible en la medida en que el incremento del I más D más I, que hemos doblado, pues puede ser objeto de discusión, porque en el acuerdo de gobierno ya estaba al 6 y lo hemos introducido al 12. Para nosotros lo fundamental, además de partidas importantísimas para los aquí de Echa, para jóvenes, para vivienda, etc. Para nosotros lo importante es que hemos introducido en la agenda política determinados temas que para nosotros son importantes. Desde la gente que no tiene casa y está sin hogar, a Osaquirecha, a la transición energética, al cambio climático, a juventud, a vivienda, a I más D más I. Y luego es importante señalar qué cosas no hemos podido introducir. Y yo señalaría dos que desde nuestro punto de vista son importantes. Una es el debate fiscal, porque se nos ha dicho que ese es un debate que afecta a diputaciones, tanto veremos. Pero en este país va a haber un debate fiscal sí o sí, sí o sí. Y dos, nosotros queríamos que las cooperativas estarían en el Consejo de Administración de la Anvide y el PNV se niega en rotundo, probablemente porque Confebax no está de acuerdo, a que las cooperativas estén en la Anvide, cosa que nos parece absolutamente, nos deja perplejos, porque las cooperativas también generan empleo en el país y empleo de calidad en muchas ocasiones. Y claro, nos sorprende todavía más, tras escuchar ayer a la vicelenda querido y a Mendía, la importancia que tiene la economía social en este país, cosa que es cierto. Bueno, esto no lo hemos podido acordar, pero estamos satisfechos porque al final hemos conectado con necesidades de la gente, hemos introducido a la agenda política temas que si no, no estarían. Y bueno, hemos dado una señal al país de que las cosas, cuando se hacen medianamente bien, se pueden mejorar. No son nuestros presupuestos, no haríamos estos presupuestos, evidentemente no hemos cambiado las líneas estructurales del presupuesto, pero tenemos un mejor presupuesto. Y esta es la posición que hemos adoptado. Hay quien no lo ha visto bien o lo ha criticado, entre ellos los sindicatos, el AILAB, el AILAB tacha el acuerdo de propaganda de algo superficial, les acusan de apoyar los recortes en la RGI, el dinero destinado a sectores como educación, hablan de incrementos ridículos en políticas sociales. ¿Qué diría a quienes, como el AILAB, no lo ven? Yo creo que hay que diferenciar la intensidad de uno y otro sindicato, ¿no? Pero en cualquier caso, primero, lo que diría. Pero él es siempre más crítico en todo, forma parte de su estrategia comunicativa. Pero yo lo que le diría, en primer lugar, absoluto respeto a la opinión de lo que dice el movimiento sindical, faltaría más. Pero cuando se dice, primero, no hay un acuerdo presupuestario, ahí va a haber presupuesto sí o sí. Es que parece que como nosotros nos abstenemos, hay recortes en los demás. No, no, si los recortes ya estaban. Nosotros lo que hemos hecho es ponerle freno a determinadas líneas de ese presupuesto en favor de la gente. Oiga, que haya 30 millones más para los arquitectos es bueno o es malo. Que haya el doble de inversión y más de más y es bueno o es malo. Que haya decenas de millones para la transición energética es bueno o es malo. Bueno, este es el debate. Sobre unas cuentas en las que nosotros podíamos hacer el pino en la tribuna, no teníamos absolutamente ninguna posibilidad de variar, porque tienen mayoría absoluta. Yo no sé qué parte, no se entiende. Bueno, en Madrid ha habido un fondo de 25 millones para las víctimas del amianto. Hemos hecho estable el escudo social. A nadie se le puede cortar la energía en invierno. Bueno, esto estará, será positivo. Tío, lo digo porque... Y le voy a contar una anécdota. Yo hice una gira antes del 1 de octubre en Cataluña con Joan Tardá. Y, digamos, en la sobremesa de la comida, pues, hacían preguntas. Y hubo alguien que hizo una intervención parecida a las que suelo hacer ella. Dijo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto lo hacéis mal, todo lo hacéis mal. Y la respuesta de Joan Tardá me pareció una respuesta genial. Dijo, bien, ¿algo que hagamos bien? Y entonces él dijo, no, no, hacéis muchas cosas bien. Pues eso. Entonces, yo creo que hay un hipercriticismo sobre cosas que no hemos dicho. No hemos dicho que hemos elaborado unos presupuestos en acuerdo con este gobierno. No son nuestros presupuestos. No hay un acuerdo presupuestario. Hay 253 millones y temas en la agenda política que no estaban a cambio de nuestra abstención. Entonces, esto es lo que hay. Y nosotros estamos muy contentos de haberlo hecho. Han conseguido mejoras en los presupuestos vascos, en los presupuestos de Navarra, en los presupuestos generales del Estado. Diría que Echevildu ha cambiado algo de estrategia, que se han vuelto más posibilistas, más determinantes. Yo no lo diría así, ¿no? Porque ayer escuchaba algunas cosas. Por ejemplo, decir que la izquierda aversal, en este caso, decían, la izquierda independentista es la primera vez que apoya unos presupuestos. Yo he aprobado unos presupuestos de Ibarrecha en el Parlamento de Castéis, hace muchos años. Entonces, no es cierto que esto sea así. Nos hemos abstenido en Navarra en los últimos años. Hemos votado favorablemente en Madrid en los últimos años. Es decir, que tenemos una posición coherente en función de los tres grandes ámbitos que nosotros hemos determinado, que son los ámbitos en los que, desde nuestro punto de vista, tenemos alguna capacidad de incidencia. No tenemos la misma en todos lados. En Madrid somos cinco, en Afarroa somos siete y en Gastéis somos 21. Y las diferencias son que en Madrid podemos ser determinantes, en Navarra somos determinantes y en Vitoria no somos determinantes, en la medida en que hay una mayoría absoluta. Eso es en primer lugar. Y, en segundo lugar, hay que entender que los cambios sociales no se producen en el ámbito institucional. El ámbito institucional puede reforzar o asentar los cambios sociales. Entonces, cuando nosotros escuchamos decir, por ejemplo, la unilateralidad que plantea determinado sindicato, sí, pero luego le exige a E.H. Bildu que haga en el Congreso, no sabemos qué, para que la reforma, no diga, mire usted, la reforma laboral y la reforma de pensiones no va a depender de la actitud que los partidos políticos de izquierda tengan en el Parlamento. De algunos sí, porque tienen capacidad de hacerlo, sino de la capacidad de presión social, de presión popular, de movilización popular, que seamos capaces de articular. Entonces, nosotros, en ese ámbito, lo que queremos es ser útiles. Y no nos supone ningún tipo de cambio de estrategia. Lo que decimos es, si podemos mejorar, mejoramos. No son nuestras cuentas. No haríamos esas cuentas. No haríamos la política fiscal que hace este gobierno. No haríamos las políticas públicas que hace este gobierno. Pero, de momento, en estos tres territorios, este es un gobierno que tiene mayoría absoluta. Diría que Arnaldo Terri es ahora un político influyente en el Estado. No sé, tampoco me preocupa mucho. Yo sé que hay un debate sobre quién es el socio preferente y el socio preferido. Y estas cosas, pero yo lo que sí puedo decir es que mantengo un nivel de interlocución, pero no de ahora, de mucho tiempo, con muchos sectores, en el Estado, en Euskal Herria, etc. Entonces, no me preocupa mucho si soy influyente o no. Me preocupa más si somos útiles o no a la gente. Porque, desde nuestro punto de vista, el debate presupuestario también es un debate en el que cada cual pone en la agenda política cuáles son los temas que considera de interés. Bueno, hay gente que considera de interés tres de alta velocidad. Bien, y es legítimo. Eso decimos bien, pero no es nuestro tema de interés. Nuestro tema de interés son la gente afectada por el amianto, la gente que se queda sin casa, la gente a la que le corta la luz, o saquidecha, el cambio climático. Esos son nuestros referentes. Entonces, en la medida en que podamos tener influencia en esas políticas públicas, lo haremos. Siempre, además, teniendo en cuenta que nosotros y nosotras aspiramos a construir un Estado propio para los vascos, que seguimos siendo independentistas y de izquierda, y que seguimos haciendo ese camino, ¿no? Con tranquilidad. Decía el otro día, Ortuzar, que no hay color entre lo que ha conseguido el PNV y lo que ha conseguido Echevildo en los presupuestos generales del Estado. Bueno, eso en cualquier caso ya se sabe que, lo veníamos comentando en la radio, los debates entre el PNV y Echevildo en torno a esto es un debate que son muy reiterativos, ¿no? Por supuesto que no hay color. Por supuesto que no hay color. Ellos se interesan porque haya soterramientos, con los que nosotros en algunas ciudades estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con el TAP, sí con los soterramientos. Se preocupan de las grandes infraestructuras, se preocupan del cemento. Oigan, nosotros nos preocupamos de todos estos temas que les estoy diciendo. De la gente que no tiene casa, de gente que no está en la pobreza energética, de la inversión en IMAX de Masí, que nos puede hacer más competitivos, del cambio climático, de los jóvenes, de la vivienda. Bueno, son dos modelos. Si no tienen color, sí, yo creo que el suyo tiene un color más azulito, conservador de derecha, y el nuestro tiene un color más rojito de izquierda. Le ha molestado el enfado de Miren Corochategui. Ayer decía que cuando ustedes podían elegir izquierda, eligen PNV. Si están alejando de la izquierda con este acuerdo, ¿qué respondería? Miren Corochategui. Bueno, respondería que hace dos años ella firmó un acuerdo parecido en presupuestos, pero que no se cumplió porque convocaron elecciones. No tengo mucho interés en debatir. Cuando nosotros podemos elegir izquierda, siempre elegimos izquierda. Bueno, es tan así que en el Estado estamos siendo, digamos, una fuerza política responsable de que exista un gobierno de progreso, entre comillas, digo lo entre las comillas para los de Twitter, que le pongo comillas que no se ven, entre el Partido Socialista y Podemos. Entonces, es que existe una paradoja que el otro día yo señalaba en un artículo de Público que me parece interesante reseñar. Cuando nosotros salimos de la cárcel, yo hice un emplazamiento en el velódromo de Manueta, cuando entonces Podemos estaba en la cresta de la ola y había una izquierda, la izquierda del PSOE, que parecía que iba a absorber todo el voto de la izquierda en el Estado. Yo les dije, mira, si hay una posibilidad, la mínima, de democratizar el Estado, ahí estará la izquierda independentista. Ahora bien, cuando comprobéis que eso no es posible, sumaros a los procesos soberanistas. Por lo tanto, nosotros no creemos que estemos más alejados de la izquierda. Es que, ¿cuál era el pacto de izquierda posible en el debate presupuestario? Si es que no es posible. Si es que el Partido Socialista está gobernando con el PNV. Es decir, tratar de, digamos, proyectar un esquema en el que es posible un pacto de izquierda en los presupuestos es que es un esquema real, es que eso no es real, es que eso no es posible. Lo que hemos hecho es mejorar por la izquierda. Lo digo con toda la satisfacción, pero con toda la humildad del mundo. No es el macroacuerdo. No estamos apoyando la gestión de este gobierno. Hemos mejorado estos presupuestos en dirección de atender a los problemas de la gente, nada más. Y este acuerdo con el gobierno vasco, con el gobierno de Urcullo y de Mendía, ¿es el comienzo de una nueva amistad? ¿Puede haber más acuerdos similares? Mire, nosotros hace, no en estas últimas autonómicas, sino en las anteriores, ya hicimos una apuesta por los grandes pactos de país. Yo he dicho en esta casa en varias ocasiones, y lo quiero volver a reiterar, los grandes estados, las grandes naciones, tienen siempre pactos de Estado. Nosotros no somos un Estado, ni tan siquiera tenemos reconocido nuestra identidad nacional, ni tan siquiera tenemos reconocido nuestro derecho a decidir, pero eso no nos impide que desde la responsabilidad podamos hacer pactos de Estado. ¿A qué me refiero con pactos de Estado? Y además, siempre hicimos una apelación a que esos pactos de Estado no fueran solo entre partidos. Nosotros hicimos una apelación concreta, entonces, a PNV y Podemos, y también a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, para hacer grandes pactos de Estado. ¿Cuáles son los grandes pactos de Estado? Uno, ¿vivienda puede ser un gran pacto de Estado? Puede ser un pacto de Estado. ¿Educación puede ser un gran pacto de Estado? Puede ser un pacto de Estado. ¿Nuevo estatus? Nuevo estatus puede ser un gran pacto de Estado. Y entonces lo que decimos es, todo eso debería de estar sujeto a una dinámica de conversaciones discretas, públicas, que lo propiciara. ¿Va a ser posible? No lo sabemos. ¿Nosotros estamos dispuestos? Por supuesto, fuimos nosotros quienes lo propusimos. Y luego, además de esto, lo que tenemos que decir es, en algunas cosas habrá acuerdos y en otras no. Y hay que desdramatizar esto. Es decir, ni los acuerdos son la quinta maravilla del mundo, ni los desacuerdos son un drama. No, en algunas cosas habrá acuerdos y en otras no. ¿Pero es bueno que haya acuerdos en determinadas direcciones? Sí. ¿No sería bueno que, en este caso, las fuerzas políticas, sociales y sindicales del país haríamos un gran pacto por la transición energética? Sería bueno. ¿Por el empleo? Sería bueno. ¿Por la educación? Sería bueno. ¿Por la vivienda? Sería bueno. ¿Por un nuevo estatus de soberanía para el país? Sería bueno. Entonces, nosotros seguimos trabajando en esa dirección. ¿Pero este acuerdo le acerca más a E.H. Bildu a poder llegar a acuerdos o a gobernar incluso con el PNV o todo lo contrario? ¿O su objetivo es sustituir al PNV? No. Sustituir al PNV es un latiguillo que utiliza mucho este partido. Yo siempre digo una cosa. Yo me presento a las elecciones para ganar. Si alguien se presenta para perder, que me lo presente. Entonces, dos, no hay una ley divina que instalara en el país la idea de que el PNV siempre tiene que gobernar y siempre tiene que ganar. Gana habitualmente. Pero digo, pero esto no está escrito. Y, por lo tanto, nosotros aspiramos a gobernar el país. ¿Con el PNV o con las izquierdas? Pues yo creo que nosotros tenemos una ventaja en eso y es que no hay mayoría soberanista sin E.H. Bildu y no hay mayoría de izquierdas sin E.H. Bildu. Estamos en el centro. Entonces, cualquiera que sea la conformación y la orientación que se le quiera dar a este gobierno, si es una orientación soberanista y de izquierdas, nosotros hicimos una apuesta al PNV y a Podemos. Porque Podemos dice, en teoría, que es soberanista y que apoya el derecho a decidir. Entonces, yo digo, hombre, esto nos abre un poco el campo de las alianzas y nos abre un poco el margen de maniobra en torno a las alianzas. Por lo tanto, no estamos en, queremos quitar al PNV para irnos con la izquierda, ni queremos hacerlo con el PNV para desbancar a la izquierda. No, queremos que el país avance, que tenga programas de transformación, que garantice los derechos de la gente, que tenga un estatus de soberanía y vamos a hablar con todo el mundo. Quería preguntarle también por algunas cuestiones relacionadas con la pandemia. Se acaba de decretar esta mañana la emergencia sanitaria en Euskadi. ¿En esto apoyan también al gobierno de Ocuyo? Nosotros apoyamos a la comunidad científica. Es decir, para nosotros, desde el inicio, cuando se produce una pandemia de escala planetaria, lo que hacemos es atender a lo que dice la comunidad científica. Ahora hay un problema con la comunidad científica que a nosotros no se nos escapa. Y es, hace algunos años había estados que planteaban, digamos, el control, entre comillas, de la comunidad científica. Ahora a veces la comunidad científica, digamos, está instalada en el ámbito privado. Y esto nos preocupa porque puede obedecer a determinadas tendencias o puede obedecer a determinados intereses. Pero lo que decimos es, pandemia, lo que diga la comunidad científica. Entonces, bueno, a mí me acaba de llegar la nota de que tengo disponible la tercera vacuna. Yo me voy a vacunar. Y creo que la vacunación es algo que nosotros hemos planteado. ¿Qué ocurre? Que hay muchos debates aparejados a estos que creo que deberíamos de hacer, no quizás en el ámbito público. Pero uno es, nosotros dijimos desde el principio, oiga, por solidaridad humana, por internacionalismo, por justicia, hay que vacunar a todo el planeta. Bueno, ustedes no alcanzan a entender esto en términos de solidaridad y de internacionalismo. Bien, entiéndalo como egoísta. Si no vacunamos a todo el planeta, esto no se va a acabar. Entonces, ¿cuál es la duda? La duda es, ¿es preferible vacunar en Europa a los niños y a los que hemos pasado una cierta edad con la tercera dosis? ¿O es mejor utilizar esas dosis para vacunar África u otras zonas del planeta? Pues este es el debate ahora. ¿Quién decide ese debate? Para mí la comunidad científica. Y nosotros vamos a estar, si el gobierno de Navarra o el gobierno de Gasteiz obedece a los criterios de la comunidad científica, nosotros vamos a estar ahí. Porque pensamos que este es un problema grave, vemos a la gente muy cansada, tiene graves afecciones en términos económicos, y hay que tomárselo en serio. Nosotros lo venimos diciendo desde el inicio. Ahora, hay que dar ciertas certezas a la gente también, porque la gente lo que se pregunta es, oiga, ¿qué vamos a estar vacunándonos cada seis meses? Entonces, bueno, pues igual va a ser así, no lo sabemos. ¿Y cree que hay que endurecer las restricciones o con el pasaporte COVID que el Supremo acaba de autorizar sería suficiente? No lo sé, es decir, hay un tema que a mí me parece interesante de debatir, ¿no? Y es, bueno, si todos estamos vacunados, o sea, yo cuando viajo presento pasaporte COVID. Es que si no, no me puedo montar en un avión. Y, por lo tanto, me parece que si es una medida que la comunidad científica entiende que es una buena medida, yo estoy de acuerdo, yo no soy epidemiólogo, pero lo que digo desde el inicio es, aquí hay un debate sobre la libertad, que desde mi punto de vista es falso, y desde el punto de vista de mis principios políticos, que son socialistas, y que son, digamos, que entienden que la vida se conjuga más en el nosotros-vosotros que en el yo-tú, yo creo que hay que tomarse esto en serio y hay que decir, esto es un reto comunitario. A mí lo que me parece es que en ese sentido no salimos de esta de uno en uno, sino salimos como comunidad. Y entonces tenemos que entender que esto es así, que esto tiene afecciones en tu libertad, pues evidentemente, pero muchas cosas tienen afecciones en tu libertad y las aceptas a diario. El Supremo le acaba de dar un parapalo a los jueces vascos, precisamente por, bueno, pues preguntándose, ¿no? ¿Qué era eso? Es que en un país, yo lo puse el otro día en mi cuenta de Twitter, en un país en el que se han cerrado periódicos, en el que se han ilegalizado partidos políticos, en el que ha habido miles de personas torturadas, decir que la mayor afección a la libertad en este país ha sido el karaoke, que no se prohíbe al karaoke, aunque, hombre, me parece un poco de oro laborial, pero en cualquier caso, me parece que es un espectáculo también que haya cada comunidad y su tribunal diga una cosa. Esto nos pasa, entre otras cosas, porque no tenemos soberanía. Es decir, yo vuelvo a repetir una cosa que hoy también quiero decir, es decir, es que no nos respetan como nación, o sea, no nos respetan como nación. Dicen, no, los nacionalistas son supremacistas, por supuesto, los españoles. Entonces, los que dicen que solo hay una nación y es que esa es la española, los supremacistas son esos. Nosotros no decimos que no haya nación española, decimos que hay nación vasca. En segundo lugar, nos tratan como menores de edad, o como si estaríamos incapacitados para tomar medidas. O sea, que nosotros tengamos que ir a un tribunal a Madrid, a decir, si queremos pedir el pasaporte COVID o no a los bares, nos empequeñece como país, limita nuestras ambiciones. Y no podemos permitirnos esto, porque los vascos y las vascas durante la historia hemos demostrado que tenemos ambición, que sabemos hacer las cosas, mejor o peor, que somos capaces de construir grandes infraestructuras para la gente, en términos sociales, en términos comunitarios, que somos capaces de construir industrias competitivas. ¿Por qué tenemos que tener limitadas nuestras ambiciones? Yo lo dije el otro día en la manifestación y lo vuelvo a repetir. Yo quiero una Euskal Herria sin límites. Nos queda apenas un minuto, pero quería preguntarle también por el comunicado del EPPK. ¿Considera que las bases de la izquierda abertzale han entendido este paso que del EPPK? Yo creo que sí. Yo quiero felicitar a la izquierda abertzale en este sentido. Yo no hablo como portavoz de la izquierda abertzale, pero porque ha sido capaz de desarrollar un debate que ha concluido con este comunicado. Y me parece que este comunicado, al final, es una buena noticia. Y se suma a las buenas noticias que a veces tratamos de poner encima de la mesa para construir la convivencia. Lo que me preocupa es que hay quienes estamos en la convivencia y quienes están en el relato. Y hoy, con esto concluyo, voy a aprovechar para decir una cosa. Nosotros hicimos una declaración del 18 de octubre. Hemos hecho muchas cosas. Aquí faltan muchas declaraciones del 18 de octubre. Muchas declaraciones de otros agentes que también son responsables del sufrimiento que se ha aparecido en este país. Arraldo Teogui, Escarri Casco. Escarri Casco, sí. Arraldo Teogui, Escarri Casco.